El director de enfermería del área de salud de Pérez Celedón, licenciado Sigifriedo León, nos confirma la existencia de dos casos positivos de la influenza AH1N1 y cuatro casos probables. El panorama con respecto a la influenza AH1N1 en el cantón de Pérez Celedón es que seguimos o hasta el momento tenemos dos casos positivos, ¿verdad? Y tenemos cuatro casos que están catalogados como probables. Esto quiere decir que estamos a la espera de que lleguen los resultados de examen para catalogarlos ya como positivos o descartarlos. Ese es el panorama más o menos que tenemos aquí en Pérez Celedón. El funcionario precisó que uno de los casos positivos es un niño que vino a Pérez Celedón a visitar a sus familiares y el otro un adulto que sí vive en el cantón. Bueno, los dos casos positivos es un caso de un niño que los familiares viven en Pérez Celedón y que ellos vinieron a visitar a esos familiares aquí y aquí se le hizo el diagnóstico. Y el otro caso pues sí es una persona que sí es aquí del cantón de Pérez Celedón. Consultado cuál es la situación en los cantones de la zona sur, el licenciado León dijo no manejar esa información. Nosotros manejamos la información que tiene que ver con el área de salud de Pérez Celedón y ya para lo que es la región pues sí tendría que consultar a la dirección regional que son los que tienen los datos allá. El director de enfermería del área de salud de Pérez Celedón subrayó que las autoridades recomiendan a la población seguir implementando las medidas para evitar el contagio. Y seguimos enfatizando en que se deben conservar las medidas que hemos señalado anteriormente como el lavado de manos, evitar siempre las aglomeraciones, utilizar la técnica del estornudo y el tosido para evitar expulsar gotitas de saliva y de esa manera pues contaminar a otros, ¿verdad? En términos generales las medidas que se han venido implementando. La última actualización de la Organización Mundial de la Salud al 27 de julio señala que hay un total de 816 personas fallecidas como consecuencia de la infección con el virus H1N1 mientras que el total de casos confirmados por laboratorio, incluidas las muertes, era de 134.503. Sin embargo, esa cifra se ubica muy por debajo del total real de infecciones que ya alcanzaría a millones de personas, según los expertos en salud. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud está trabajando con los laboratorios para asegurar que estén disponibles las vacunas para combatir tanto el virus H1N1 como la gripe estacional.